... Bienvenidos queridos espectadores a una cita más con este pueblo abierto. Los políticos no tienen ganas, ya os lo digo, pero yo ya estoy ahí metiendo un poquito de prisa... ...porque es que afrontamos la recta final de la legislatura, menos de dos meses nos quedan ya para las elecciones... ...y nosotros ya estamos hablando de elecciones. Hablo con los políticos y todos lo aparcan un poquito, entonces dices, espérate, espérate. Y mira que yo considero que ha sido una pre-campaña, entre comillas, porque nada oficial, tardía... ...porque en otras legislaturas recuerdo yo que antes se movía todo esto. Este año todo va un poco más lento, pero lo cierto y lo fijo es que dentro de un par de meses... ...os tocará decidir quiénes son los dirigentes que durante la próxima legislatura llevan los designios de cada pueblo. Así que nosotros vamos a seguir informando, llegará el momento de los debates, llegará el momento de las entrevistas... ...ya en sí electorales de los últimos días para, por si hay algún indeciso ahí que pueda decidir su voto... ...saben, ustedes votan a quien quieren, nosotros presentamos las opciones... ...y llegará el momento de la noche electoral en la que volveremos a estar en directo... ...en los puntos más relevantes donde vayamos viendo cómo se van a configurar los ayuntamientos. Ya todo eso lo estamos trabajando, pero ahora toca una primera toma de contacto pre-electoral... ...podríamos llamarla así con los diferentes candidatos. Hoy es una de esas entrevistas que seguramente serán de todos menos electoral... ...y eso me pasa cada vez que recibo a un alcalde o alcaldesa... ...porque al final cuando se recibe un partido de oposición, pues el papel todo lo aguanta... ...que se dice lo fácil que es todo y al final hablamos de propuestas, de futuro, de cómo lo hacemos, cómo yo lo haría... ...pero cuando recibo un alcalde es difícil no hablar de gestión, de lo que el día a día del ayuntamiento supone... ...y que al final yo creo que viene a ser la presentación electoral de cada alcalde... ...cuando se presenta, valga la redundancia, a las elecciones. Hoy me voy hasta Bornos y no me enrollo más, que ya lo he hecho bastante. Alcalde Hugo Palomares, bienvenido. Muchas gracias Antonio por la invitación. Alcalde y en este caso candidato de Izquierda Unida, ¿no? Ahora vais con Izquierda Unida, ¿no? Sí, ahora por lo que vamos siempre hemos sido Izquierda Unida, ¿no? Pero bueno, las siglas que nos vamos a presentar en estas elecciones, por aquellas coaliciones y demás, ¿no? Pues de arriba, que nosotros tampoco le prestamos mucho interés a nivel local, ¿no? Pero bueno, van a ser bajo Izquierda Unida. Sé que no le prestáis atención a esas cosas, que son cosas menores, al final, en los pueblos todos os conocen... ...pero es verdad que incluso algunos compañeros vuestros que pasan por aquí tenían ganas de reivindicar... ...porque si es que nosotros siempre somos Izquierda Unida, en otros sitios a lo mejor no hay fuerza... ...pero en la sierra hay agrupaciones muy potentes, que con un arraigo importante en el pueblo... ...y que al final el paraguas de Izquierda Unida es un buen paraguas. Sí, sobre todo a nivel municipal, ¿no? Donde tenemos mucha fuerza, prácticamente tenemos una implantación en toda la comarca de la Sierra de Cádiz... ...en todos los pueblos, como viene a ser Bornos, pues llevamos ininterrumpidamente... ...desde que volvió la democracia presentándonos a las elecciones municipales, ¿no? Con lo cual la gente nos conoce, conoce nuestra manera de trabajar, que estamos siempre con los problemas de los vecinos... ...y bueno, es esa... alguna gente, ¿no? le tiene esa añoranza a la sigla. Yo siempre digo que lo importante es el programa y tener las ideas claras desde el punto de vista político... ...y trabajar por tu pueblo, que es lo más importante. Bueno, empiezo la entrevista de una forma extraña, pero es que se me viene hablando con Hugo... ...unas frases que se hablaba hace unos días aquí en esta mesa... ...recuerdo que fue con Fernando Lagos de Villabartís... ...compañeros donde la formación a lo mejor no tiene ese arraigo, esa fuerza o ese apoyo que en otros pueblos... ...cuando vienen aquí os presentan como avales, no sé si eso da todavía un puntito más de responsabilidad a Hugo... ...por ejemplo, recuerdo que Fernando hizo referencia a la buena gestión de Borno, como un aval. En primer lugar responsabilidad, alegría y sobre todo que nuestro pueblo se conozca en positivo en otro sitio... ...eso para nosotros es orgullo que nuestro pueblo empiece a sonar en positivo... ...bien por compañeros de Izquierda Unida, bien por otras cuestiones de los medios... ...o por cuestiones que ha hecho de la gestión, es algo que nos llena de orgullo... ...porque una cuestión que siempre hemos dicho desde Izquierda Unida en Borno... ...es que teníamos que situar a nuestro pueblo en el mapa, que lo tenían olvidado... ...había gente que no conocía dónde estaba nuestro municipio... ...y hemos trabajado en todos los frentes en esa línea... ...y bueno, yo agradecerle a Fernando esas alusiones que evidentemente nos gustaron... ...pero bueno, hay que seguir trabajando para que nuestro pueblo siga siendo referente... ...en muchísimas cosas que lo hay, quizás una se ve en más, otra se ve en menos... ...pero poco a poco conseguimos ser vanguardia y ser punto de lanza en muchos proyectos... ...en muchas iniciativas y de eso es lo que se trata, que Borno y Coto de Borno... ...pues que vaya por delante... ...no considero con mi trato con él que Hugo sea una persona vanidosa... ...pero sí lo veo sacar pecho cuando hace referencia a que el ayuntamiento... ...no es un ayuntamiento en ruina, no es un ayuntamiento en bancarrota... ...que es la frase que hemos... ...no la dije yo, esa frase la dijo el que... ...el anterior alcalde... ...el alcalde saliente del PSOE, no lo hice yo, no, al irse... ...al irse dijo ahí se queda, en bancarrota... ...ahí se quedan bancarrotas y bueno, no es sacar pecho... ...es simplemente resaltar los datos... ...eh, recuerdo como en ese 2015 teníamos serios problemas para pagar las nóminas... ...y no voy a hablar de proveedores, no voy a hablar del ALU, no voy a hablar del IRPF... ...sino simplemente las nóminas de los trabajadores... ...ni se planteaban esas cuestiones y bueno, después del trabajo... ...que hemos hecho constantes durante estos ocho años... ...recuerdo que en 2015 para sacar el ayuntamiento en bancarrota... ...para pagar conciertos, no, y para pagar desmanes de fiestas que no se pagaban... ...tuvimos que pedir un préstamo de un millón y medio de euros... ...préstamo que el cual ya se ha pagado más del 50% y además por anticipado... ...y por poner un dato, en cuestión de intereses... ...se estaban pagando en torno a 280.000 euros de intereses... ...ahora ese dinero lo hemos bajado y lo utilizamos para la gente... ...ahora los intereses están aproximadamente en unos 30.000 euros... ...con 9.300 euros diarios... ...exactamente, tú de cuenta siempre has estado bien... ...y lo sabes bastante, y ahora lo utilizamos para que repercuta en la gente... ...y se ve, pues la, creo que se empieza a ver, ¿no?... ...las mejoras en nuestro municipio. Esa pregunta ya la has hecho alguna vez y no me quiero ir mucho ahí... ...pero Bustamante ya cobró. Sí, Bustamante cobró, le estamos pagando a... ...estaba chaval preocupado. Bueno, Bustamante, Kiko y Sara, el arrebato, concierto... ...que es muy fácil hacer conciertos y actividades y después no pagarlas, ¿no? El barrio, el barrio también lleva el labor, ¿no? Pero el barrio no estuvo ahí, el barrio, yo no me lo encontré al menos. Ya era una época anterior, ¿no? No, bastante anterior. Pero bueno, ya se está devolviendo el préstamo al ICO, como no puede ser de otra manera... ...y bueno, y por anticipado, gracias a los superávit que hemos tenido en 2018 y 2020... ...mientras, con la antigua ley que había, ¿no?, nos obligaba a destinar parte de ese dinero... ...a pagar la deuda bancaria y se eliminó el préstamo de las casas del Coto... ...se eliminó el... ...se ha eliminado parte, ¿no?, perdón, de este préstamo de... ...que decimos coloquialmente, bustamante, pero es para pagar todos los demás... ...evidentemente. Y ahora, pues, ya hemos pagado más de la mitad, por desgracia, nos quedan todavía... ...3, 6, 7 años que pagar, unos 760.000 euros. Que es un dinero. Yo hablaba, digo, un alcalde es difícil meterse en campaña y todo ese tema, pero bueno... ...llega el momento y habrá que hacerlo antes después. Sí que tengo la sensación, cada vez que hablo con vosotros, con los alcaldes, que esta legislatura... ...se ha hecho corta, por las razones que estamos poniendo una y otra vez encima de la mesa... ...que son las razones sanitarias. Hubo que cambiar toda la planificación, centrarnos en el tema de la pandemia... ...y eso ha cortado la legislatura y ha cortado los plazos. ¿Eso hace que se llegue a estas elecciones con muchas cosas pendientes? Entiendo que cuando un alcalde se vuelve a presentar, porque todavía cree que su proyecto tiene recorrido... ...que su proyecto todavía tiene cosas que ofrecer al pueblo. Pero, ¿tiene Hugo ahí diciendo que a lo mejor si la legislatura era de otra manera... ...el pueblo ya podíamos contar con esto, con aquello, o esto estaría mejor? Hombre, te digo que es verdad que el COVID se comió dos años prácticamente. 2020 y 2021 fue COVID. Y la parte, cuando ahora estamos ya recordando esa época del confinamiento... ...fue, era lo que tocaba, había que trabajar en intentar que la gente se quedara en casa. Además, en Borno se pusieron muy fáciles, quiero dar las gracias a todos los vecinos de Borno y Coto de Borno... ...por el comportamiento ejemplar que se tuvo. Apenas hubo que reiterar que la gente se quedara en casa, todo el mundo estuvo de manera... ...en primer lugar responsable y en segundo lugar solidaria. Yo las primeras semanas y durante todo el mes de marzo, abril y mayo y después durante todo el año... ...era innumerable la cantidad de gente que nos llamaban para ayudar a repartir mascarillas... ...para colaborar en cuestiones de alimentos, por si había que hacer algo. Por ejemplo, la Asociación de Voluntarios de Borno empezó las llamadas solidarias que todavía continúan. Con lo cual, el pueblo de Borno y esa fue una etapa que ayudó bastante a nuestros vecinos. Después vino el desconfinamiento, esa nueva normalidad que había que trabajar para sacar de esa crisis social y económica... ...que se había provocado el COVID que tuvimos durante parte de 2020 y 2021... ...trabajando pues para reactivar la economía de nuestro pueblo y así sacamos varios paquetes de medidas económicas... ...por ejemplo, el segundo paquete de medidas COVID por un valor de 156.000 euros... ...que todo con fondos del ayuntamiento donde reactivamos las obras municipales... ...ampliamos las partidas de contratación de personal... ...dimos ayudas a los alumnos que estaban empezando, que iban a empezar el curso 2021... ...en la educación obligatoria de 40 euros para gastarlo en los comercios locales... ...con lo cual, esas fueron las gestiones que hubo que hacer y te estoy hablando ya del año 2020, 2021... ...sobre todo el año 2021 fue complicado porque era una ola tras otra... ...y todos los días había que estar haciendo recuentos de las personas que estaban enfermas por COVID... ...porque había que intentar ayudarlos, había que intentar echarles una mano en la medida de las posibilidades... ...y es verdad, se comió dos años de pandemia en el 20 y el 21, dos años perdón de legislatura y bueno... ...se cambiaron las posibilidades y se quemaron muchos recursos en la pandemia... ...porque pasamos de tener que buscar como locos mascarillas a precios desorbitados... ...trajes EPI a precios desorbitados... ...incluso entiendo que hasta mermas económicas porque menos actividad, menos movimiento... ...claro, recuerdo que en pleno confinamiento una noche, si eran las dos de la mañana estaba reunido con otros compañeros alcalde... ...para hacer un pedido, una achina de mascarilla y material que nunca llegó... ...pero intentando por todos los medios hasta las dos de la mañana cerrando los pedidos... ...para ver si pudiéramos surtir esa necesidad que tenían los municipios, pero bueno... ...y además haciendo cosas que en otras épocas, en otros momentos, en otras situaciones jamás se hubiera hecho... ...porque estabais hasta buscando cualquier página, cualquier sitio donde te pudieran ofrecer... ...y hasta arriesgar, decir bueno, vamos a intentarlo, a ver si llega... ...claro, yo tengo que agradecer que hubo gente, como he dicho antes de establecimientos de nuestro pueblo... ...que se ofrecieron a desinfectar mascarillas, a facilitarnos todo lo que pudo... ...y la verdad que así pudimos tirar hacia adelante y después una cuestión que no quiero olvidarlo... ...porque la verdad que me dolió bastante por cómo se trató ese colectivo, fue la época de la vacunación... ...la época de la vacunación que nuestros mayores tuvieran que ir a Villamartín... ...a vacunarse cuando la vacuna venía desde Madrid, iba hasta Villamartín... ...hasta Villamartín, nuestros mayores tenían que ir a Villamartín, estuvimos 3-4 meses pendientes... ...de que si algún mayor no podía ir, por cuestión de que los hijos estaban trabajando, no tenía nadie... ...estábamos ahí para ayudarle, les quiero agradecer públicamente a Producción Civil, a los taxistas... ...los propios concejales, yo mismo tuve que llevar a alguna gente en vehículos a vacunarse... ...cuando teníamos un centro de salud nuevo, que nadie entendía por qué no se podía vacunar... ...de hecho, una vez nos pidió la Junta hacer una vacunación masiva y se montó un 48 horas... ...se montó todo el dispositivo... ...la calle, la gente se vacunaba en la propia calle sin tener contacto... ...porque ahora nos vuelve a sonar un poquito achino, entre comillas... ...pero entonces buscábamos eso, ahora me lleva al mayor, a un centro de vacunación... ...donde hay 400 mayores, se tiene que esperar allí... ...cuando estamos diciéndole que no tenga contacto con nadie, fue una época... ...fue una época dura y que tuvimos que cambiar por tú mismo, has dicho todas las prioridades... ...y bueno, ese colectivo era fundamental, recuerdo un día... ...que nos llamó una persona con movilidad reducida, no me acuerdo el motivo... ...pero se había quedado sin vehículo y en 10 minutos estaba esa persona montada... ...estaba apurada porque tenía una cita horaria muy clara... ...pero en 10 minutos conseguimos buscarle, gracias a un vecino del pueblo... ...un vehículo para personas con movilidad reducida... ...para que la llevara a Villamartín a vacunarse, ¿no?... ...y con lo cual, lo que te quiero decir, esos dos años fue todo... ...todo centrado ahí... ...y todo centrado ahí, después... ...por lo que me pregunta, yo creo que gran parte de los proyectos quizás... ...decíamos que iban a estar terminados... ...pero bueno, lo importante es que estén ahí, están en marcha... ...están a punto de terminarse. O sea, ¿tú consideras que el grado de cumplimiento ha sido alto... ...en cuanto a las promesas programáticas, podríamos decirlo? Bueno, humildemente creo que sí... ...y por ejemplo, la residencia de mayores... ...que nos comprometimos a que íbamos a hacer la residencia de mayores... ...las obras están en marcha, empezaron en septiembre... ...no había ni proyecto y es simplemente parte del edificio hecho... ...tuvimos que solicitar un préstamo de un millón y medio de euros... ...para poderla terminar... ...tuvimos que solicitar la redacción del proyecto y después la obra... ...pero las obras van en marcha y en septiembre, octubre... ...entiendo que se terminarán... ...o por ejemplo, la sala de duelo... ...que la pandemia, pues claro, una empresa... ...desde 2019 teníamos contacto con una empresa inversora... ...que lo iba a hacerle, pero claro, toda la cuestión de la pandemia... ...ellos tenían otras prioridades porque también era un sector... ...muy afectado y que tenía mucho trabajo, ¿no?... ...hemos trabajado muchísimo, hemos tenido que cambiar el PGO... ...hemos tenido que probar proyectos de actuación y demás... ...pero bueno, ya han comenzado las obras... ...además, lo hace una empresa de... ...como te he comentado, una empresa... ...la ejecución de las obras la hace una empresa local... ...con lo cual vamos a tener una infraestructura... ...que vienen inversores, vemos como un borno... ...empieza a moverse la inversión privada... ...y otras cuestiones que van a salir... ...y un servicio propio para los vecinos... ...que ya era hora de que lo teníamos, ¿no?... ...o la relación... ...y aunque un servicio privado es un servicio que normalmente... ...está cubierto por cualquier póliza de seguro... ...con lo cual al vecino es lo mismo aquí que allí... ...y lo único que aquí tiene la ventaja... ...que es en su pueblo, ¿no?... ...es un momento con... ...no son momentos fáciles para la familia... ...es un momento duro de despedir a nuestros seres queridos... ...a nuestros amigos, bueno... ...entendíamos que era... ...era necesaria esa inversión... ...y la veíamos correcta... ...y a nosotros nos da igual... ...que si hay una empresa privada... ...que quiere invertir y... ...y desarrollar su actividad económica... ...a puertas abiertas para lo que necesite... ...como ha sido... ...esta cuestión que nos hemos tirado... ...tres años de duro trabajo... ...para sacarlo adelante, ¿no?... ...por ejemplo la redacción del... ...del Plan General de Redacción Urbana... ...que era otro compromiso que teníamos... ...del PGO... ...y aquí me va... ...me va a permitir que en vez de balance... ...siga haciendo un poco de gestión... ...y quiero pedirle a... ...a todos los vecinos... ...que estén interesados en... ...en la redacción del PGO... ...que pasen por el Ayuntamiento... ...que lo revisen... ...que lo miren... ...que consulten... ...que pregunten... ...y que hagan las aportaciones... ...que estimen oportunas... ...no queremos... ...repetir los problemas... ...del Plan General de 2007... ...donde... ...se hizo espalda de la ciudadanía... ...completamente lo contrario... ...queremos que todo el mundo participe... ...hasta junio no hay tiempo... ...para presentar las... ...las propuestas... ...y las cuestiones... ...que los vecinos consideren... ...consideren oportunas... ...porque... ...hemos aprobado el avance... ...pero si ese avance se mejora... ...y hay que mejorarlo... ...con las aportaciones... ...de los... ...de los vecinos... ...muchísimo... ...muchísimo mejor... ...por cierto... ...aprobación del avance... ...con los votos... ...a favor de Izquierda Unida... ...y del portavoz del PSOE... ...el Partido Popular... ...por mucho que hablara del PGO... ...no fue al Pleno... ...porque yo entiendo que... ...que era una cuestión importante... ...y que ahora que están hablando... ...del PGO... ...pues... ...que tendrían que haber venido... ...al Pleno... ...porque han estado... ...desaparecidos... ...prácticamente tres años... ...y diez meses... ...y bueno... ...mi mano y mi teléfono... ...siempre han estado abiertos para ello... ...pero esas cuestiones son importantes... ...y tienen que... ...deberían de estar para... ...para votarle... ...para hacer aportaciones... ...¿qué va a permitir ese... ...PGO? ...pues... ...la búsqueda de suelo industrial... ...que es fundamental... ...un PGO para... ...para Campo de Gordo... ...no... ...para Campo de Gordo... ...no es que Gordo... ...en otra época... ...eso fue otra época... ...un PGO que solucione... ...los problemas que tenemos en... ...en Borno... ...y que nos... ...nos permita... ...avanzar hacia el futuro... ...tenemos retos importantes... ...para... ...para crecer y para desarrollar... ...nuestro... ...nuestro municipio... ...entonces... ...queremos solucionar los problemas... ...no es un PGO... ...que se vaya... ...buscando la especulación... ...sino... ...que se mire por... ...por el ciudadano... ...y solucionar los problemas... ...que tiene... ...nuestro pueblo... ...nuestro pueblo tiene una carencia grande... ...de suelo industrial real... ...que podamos desarrollar... ...esta... ...va a trabajar en esa línea... ...para que puedan venir empresas... ...se puedan implantar... ...y puedan generar... ...eh... ...puestos de... ...puestos de... ...de trabajo... ...va a respetar el patrimonio histórico... ...como fuente de... ...de riqueza y de... ...y de... ...desarrollo de... ...de nuestro... ...de nuestro pueblo... ...vamos a intentar solucionar... ...los problemas de vivienda... ...para todo el mundo que... ...que tenemos... ...que tenemos... ...esos grandes problemas... ...de vivienda... ...y en definitiva... ...mhm... ...es un documento... ...lo suficientemente... ...importante... ...y que nos va a marcar... ...nuestro desarrollo... ...de aquí a 20 años... ...con lo cual... ...por eso reitero... ...que todo el mundo... ...que tenga algún tipo de... ...aportación... ...que tenga algún tipo de... ...de cuestión... ...que las haga llegar... ...porque es importante... ...tenéis limitado... ...sin el PGO... ...el tema de la vivienda... ...en Borno... ...o ahora mismo... ...el PGO actual... ...tiene unas unidades... ...de ejecución muy grandes... ...propias de los años... ...de bonanza económica... ...por decirlo... ...de alguna... ...de alguna manera... ...que hoy en día... ...son indesarrollables... ...son numerosos... ...los inversores que vienen... ...que preguntan por una... ...unidad... ...por ejemplo... ...la de la fábrica... ...la de San Isidro... ...que es la... ...la unidad que está... ...al lado de la... ...de la rotonda del Bono... ...por poner los ejemplos... ...más típicos... ...pero siempre se... ...se encuentran con el escollo... ...de que el PGO... ...les impide... ...les impide... ...desarrollarla... ...entonces lo que queremos es... ...porque tendrían que hacer... ...una urbanización... ...muy grande... ...con muchas viviendas... ...los costes de urbanización... ...son muy altos... ...y claro... ...se disparan los costes... ...y más con la inflación... ...que tenemos... ...de hecho el PGO... ...nos ha retrasado... ...la instalación de la sala de duelo... ...porque hemos tenido que modificar... ...una cuestión puntual... ...para que se pueda... ...desarrollar esa actividad... ...y la inversión... ...y eso con el nuevo PGO... ...dices tú que... ...que se va por lo menos a... ...amortiguar... ...hay que hacerlo realista... ...a la situación actual... ...y a nuestra... ...y a nuestra realidad... ...nuestra realidad urbana... ...y a nuestra realidad como pueblo... ...y solucionar lo que te digo... ...los problemas que tenemos de equipamiento... ...para por ejemplo... ...para institutos... ...que el convento... ...el edificio es espectacular... ...pero puede tener otro uso... ...y necesitamos un instituto... ...nuevo y de hecho... ...sí lo han pedido los vecinos... ...en la fase de participación... ...que hemos abierto... ...cocciones... ...es verdad que es un edificio espectacular... ...pero que a lo mejor como instituto... ...tiene sus carencias... ...no se necesita algo más moderno... ...más adecuado... ...y ese puede tener uso... ...y se necesita... ...pues equipamiento... ...escolar... ...o educacional... ...como se llama... ...y ahora es el momento de... ...de buscarlo... ...y de... ...y de... ...y de trabajarlo... ...y después por comentarte... ...cuestiones que... ...que también... ...hemos conseguido sacar adelante... ...la piscina del Coto... ...¿no?... ...del Coto de Borno... ...que... ...creo que un tal Antonio Romero... ...en 2011... ...leí hace unos días... ...una provincia... ...una noticia decía... ...a ver lo que digo... ...en un medio de comunicación... ...escrito decía... ...que los vecinos de Coto de Borno... ...en 2011... ...llevan a disfrutar de piscina... ...en 2011... ...en 2011... ...yo no tuve nada que ver... ...entiendo que sería... ...una noticia enviada... ...desde el ayuntamiento... ...y pues tuvieron que esperar... ...hasta 2022... ...yo no tuve nada que ver... ...a ver si ahora... ...los vecinos de Coto van a pensar que... ...es broma... ...pero hasta 2022... ...y sólo... ...la verdad que... ...sólo la inversión... ...para... ...para lo que es la... ...poderse bañar... ...las duchas... ...el bazo de... ...de... ...de agua... ...y unos vestuarios... ...cortitos... ...en versión... ...fueron más de 100.000 euros... ...ya lo que era el césped... ...y acondicionado a otras zonas... ...lo tuvimos que hacer... ...también el ayuntamiento... ...por otra... ...por otro lado... ...y en una segunda fase... ...la zona del bar... ...con lo cual... ...eso... ...yo... ...de eso me siento muy orgulloso... ...que en el Coto de Borno... ...hay equipamientos... ...como también... ...que hemos terminado de desarrollar... ...el campo de fútbol 7... ...con su torre de iluminación... ...sus vestuarios... ...su campo de... ...de césped... ...me siento súper... ...en verdad... ...da alegría... ...cuando uno pasa por allí... ...y ve los críos jugando... ...pues... ...y veía la gente este año... ...bañándose en la piscina... ...da... ...da alegría... ...por ejemplo... ...la playita de Borno... ...cuántos partidos políticos... ...cuántos candidatos... ...han prometido... ...una playita de Borno... ...y el año pasado... ...conseguimos inaugurarla... ...es verdad... ...y asumo que hay que... ...que hay que mejorarla... ...y ya estamos redactando... ...un proyecto nuevo para... ...para el mes de abril... ...principio de mayo... ...terminar la ejecución de las obras... ...para seguir mejorando... ...la playita... ...y que dependemos... ...no de las fluctuaciones del embalse... ...el embalse de Borno... ...no es un embalse como el de Arco... ...por ejemplo... ...que tiene un agua... ...ciente un nivel de calma... ...el de Arco es que es más regulación... ...es más pequeñito... ...lo que hace regular... ...digamos el agua que va... ...desde Borno al Guadalete... ...entonces su masa de agua es... ...la nuestra dependemos de la sequía... ...pero bueno... ...ahí está la instalación... ...y este es verano... ...era una alegría... ...pasear por el embarcadero... ...viendo la gente en la playita... ...en el Parque Multiaventura... ...y disfrutando del paseo... ...este fin de semana... ...estaba espectacular... ...toda la zona del embarcadero... ...creemos que son... ...que a pesar de la pandemia... ...a pesar de todo el trabajo... ...que hemos tenido con la pandemia... ...hemos conseguido sacar... ...esas cuestiones adelante... ...que eran a lo que estábamos comprometidos... ...y en los ocho años... ...que lleva el alcalde Hugo... ...además de estas iniciativas... ...de las que me está hablando... ...hay algunas o algunas... ...de las que Hugo se haya ido a su casa... ...diciendo... ...sé que esto... ...se tenía que haber hecho... ...sé que... ...que con esto... ...hoy voy a dormir un poquito mejor... ...hay dos... ...fundamentales... ...eh... ...una porque... ...por verle la cara de felicidad a la gente... ...y nunca se me olvidará... ...lo que me decían en voz baja... ...y eso que han entregado a mí... ...que fue la entrega de las casas del Coto... ...que fue de la legislatura pasada... ...pero... ...nos ha repercutido en esta legislatura... ...porque ya no tenemos que pagar los alquileres... ...no tenemos que pagar... ...el préstamo... ...con lo cual... ...tenemos disponibilidad para... ...reinvertir el dinero en otras... ...en otras cuestiones... ...y ver a esa gente como volvían a sus casas... ...después de... ...de tantos años... ...de más de 20 años... ...con la hipoteca pagada... ...la hipoteca ya pagada... ...y verlo como... ...como volvían a sus casas... ...era una alegría... ...yo es que... ...ese Antonio Romero de la prensa... ...he hecho mucho reportaje... ...de cuando no estaban en sus casas allí... ...y cuando era un tan peligro... ...entra allí... ...entra algo... ...y era muy duro... ...era... ...era una cosa complicada... ...luego... ...hay problemas que... ...los pueblos se enquistan... ...y bueno... ...son de una dimensión... ...muy elevada... ...y muy complicada... ...para solucionarlo para un pueblo... ...pero este no daba esa sensación... ...no daba la sensación de que fuera... ...algo utópico... ...imposible que tú dices... ...tú hacías el reportaje... ...como yo hacía... ...cientos de reportajes entonces... ...y tú decías... ...yo te voy a la voz... ...pero esto... ...quién para los deslizamientos... ...de la verbena cuando se hacía... ...pues es complicado... ...pero cuando veías esos casos... ...nos daba la impresión de que fuera algo... ...y estaba aquí estaba... ...y además que era una cuestión del ayuntamiento... ...yo recuerdo en la fase de la oposición... ...que eso para nosotros era... ...una cuestión que estaba por encima de... ...de todo... ...y no podíamos hacer política con eso... ...había que apoyar al ayuntamiento... ...a que eso se sacara adelante... ...y así acompañamos al alcalde entonces... ...a las... ...todas las reuniones que nos pedía... ...que nos acompañáramos... ...que estuvimos en la junta... ...estuvimos dos veces con... ...una vez fue con Salvaña... ...y otra vez un diputado... ...que no iba a recibir en diputación... ...pero no nos recibió ¿no? ...y... ...y estábamos apoyándole... ...decíamos que era el PSOE... ...a muerte con ustedes... ...esto hay que solucionarlo... ...usted está por encima del bien y del mal... ...y de los partidos... ...y aquí hay que... ...hay que solucionar este... ...este... ...este problema... ...y recuerdo de reuniones... ...donde al alcalde del momento... ...lo trataban bastante mal... ...como alcalde... ...y yo se lo decía... ...que era Juan Sevillano... ...y le dije Juan... ...me acuerdo de una vez... ...de diputación que salimos... ...y le dije Juan... ...si quieres usar mis palabras las usa... ...pero... ...nos han tratado fatal... ...y a ti el primero que eres mi alcalde... ...aunque yo sea de otro partido político... ...y yo estoy aquí para tenderte la mano... ...para ir contigo... ...porque estoy que intenta solucionarlo... ...que era una cuestión evidentemente... ...que era del ayuntamiento... ...porque yo después... ...de cuando entré al alcalde... ...hice el mismo recorrido... ...fui a la Junta Andalucía... ...fui a la diputación... ...y me dieron todo el mundo... ...mira esto es del ayuntamiento... ...no podemos... ...tú eres el que lo tienes que solucionar... ...había sentencias judiciales... ...había... ...y no, ahí la situación ahora... ...no es para dar subvención... ...ni para ayudaros... ...económicamente... ...en nada... ...es verdad... ...que la diputación nos dijo... ...hombre que ellos se prestaban un poco... ...que si había que negociar con entidades bancarias... ...a echarle un cable en ellos... ...pero bueno... ...se consiguió... ...y la verdad que fue una... ...una alegría y la segunda... ...que ha sido de esta legislatura... ...eh... ...por la... ...por la fecha... ...la gente que estábamos implicada... ...en esa cuestión... ...y sobre todo... ...hombre también porque uno ha estudiado... ...esa cuestión ¿no?... ...y sobre todo porque... ...un gran amigo que... ...que nos dejó... ...como San Antonio González Castilla... ...tenía muchísimas ganas de que se consiguiera... ...que fue la... ...la vuelta de... ...de Antonia la Menora... ...a nuestro ayuntamiento... ...que en 2000... ...a inicio de 2011 se fue... ...no sabíamos dónde... ...se localizó... ...no la robaron ¿no?... ...se localizó en Múnich... ...y desde que subimos... ...supimos que estábamos en Múnich... ...ahora hace prácticamente cuatro años... ...hemos estado trabajando constantemente... ...para que volviera... ...y era una cuestión... ...y me alegra de que San Antonio... ...lo viera que volvió... ...y era una cuestión fundamental... ...era ya de... ...que nos habían robado algo... ...a los vecinos de Borno... ...y todo de Borno... ...conseguimos que volviera... ...y conseguimos de que esté... ...en el sitio donde nunca debió de irse... ...que es la escalinata que sube al ayuntamiento... ...todas las mañanas... ...la vemos y... ...todo el ayuntamiento le damos los buenos días... ...y nos alegramos de que... ...de que esté aquí... ...digamos... ...las dos cuestiones que... ...que te han generado un poquito más... ...un poquito más de alegría... ...y cualquier logro tiene su... ...y no ha hablado porque ahí no tuvo nada que ver... ...también te lo tengo que decir... ...pero bueno... ...del ascenso del Betis... ...de la Copa del Rey... ...eso ya son... ...ahora va a ser más... ...ya son otros... ...ya son otros... ...otros temas... ...a ver cuando nos vemos en otra... ...el año que viene... ...el año que viene... ...bueno Hugo... ...nos estamos quedando sin tiempo... ...no me gustaría que se quedara... ...nada en el tintero... ...es verdad que tendremos... ...muchas más ocasiones para seguir hablando... ...llega un momento... ...de campaña electoral... ...tendremos otras entrevistas... ...pero si hoy se te queda algo... ...que quisieras trasladar a los vecinos... ...o que consideres que... ...no se debería de quedar aquí en la mesa... ...eh... ...que yo no te haya sacado... ...jaja... ...bueno pues... ...que estamos trabajando... ...que seguimos trabajando... ...hasta el último minuto... ...por nuestro pueblo... ...porque es lo que más nos gusta... ...y es para lo que... ...para lo que estamos... ...nuestro pueblo está por encima de... ...de todo... ...no vamos a permitir que nada... ...ni nadie lo intente... ...pizotear ni que se antepongan... ...intereses partidistas... ...a los intereses de nuestro pueblo... ...como por desgracia está pasando... ...y bueno... ...y que vamos a estar... ...donde nos pongan los vecinos... ...durante cuatro años... ...no vamos a estar... ...no nos venimos a las elecciones... ...y después nos quitamos de en medio... ...cuatro años... ...como hacen... ...otros partidos políticos... ...y están tres años y diez meses... ...sin verse en ningún lado... ...sin llamar... ...sin hacer ningún tipo de... ...de aportación... ...aunque se les pida por escrito... ...eso los vecinos de Borno y Coto de Borno... ...pues lo saben... ...vamos a estar ahí... ...y después el proyecto que estamos presentando... ...y que estamos elaborando... ...para las próximas elecciones... ...tanto a nivel de listas... ...como a nivel de programas... ...es muy ilusionante... ...vamos a... ...a trabajar por abrir la... ...vamos a abrir la residencia de... ...de mayores... ...vamos a trabajar por tener un centro de... ...de estancia... ...perdón, un centro de estancia de una no... ...un... ...un centro de respiro familiar... ...que me gusta decir los nombres... ...los nombres exactos... ...un centro de respiro familiar para... ...las personas que tengan... ...para las familias que tengan personas... ...eh... ...dependientes... ...vamos a trabajar... ...en la instalación de... ...en que en nuestro pueblo hay un hotel... ...y sobre todo en desarrollar suelo industrial... ...y con la comunidad de Regante del Coto... ...que ya estamos en conversaciones... ...bastante profundas... ...vamos a trabajar... ...eh... ...en desarrollar nuevos cultivos de... ...agrícolas... ...que generen puestos de empleo... ...y que generen riqueza... ...y sobre todo... ...una cuestión que ya hemos empezado... ...pero bueno... ...es largo... ...vamos a continuar muy en serio... ...tomándonos muy en serio... ...la recuperación del monasterio... ...de los Jerónimos en Bornos... ...que... ...que poco a poco va avanzando... ...vamos dando pasos... ...pero... ...van a ser las líneas fundamentales de... ...pero la recuperación para el ayuntamiento... ...te refieres... ...o no hablo de recuperación... ...de que no se caigan... ...eso es lo primero... ...que no se nos caiga en la cabeza... ...hablando un poco coloquial... ...eso es lo primero... ...y después como espacio cultural... ...y espacio de desarrollo también ¿no?... ...pero... ...cuando hablo de recuperación... ...desatascar toda esa maraña que hay ahí... ...jurídica y urbanística... ...que vamos dando pasos muy lentos... ...pero muy firmes... ...y... ...que no se caiga y después... ...pues... ...si es para el ayuntamiento... ...pues perfecto para hacer allí... ...infinidad de cuestiones... ...todo lo que queramos plantear... ...lo podemos hacer en ese magnífico espacio... ...que... ...que yo creo que nos puede dar mucho juego... ...a nivel provincial y a nivel... ...a nivel de todo el Estado... ...porque apenas hay monasterio de... ...monasterio Jerónimo en... ...en nuestro... ...en nuestro... ...en España ¿no?... ...y bueno... ...y trabajar porque siguen viniendo inversiones... ...a nuestro municipio... ...¿en ese espacio se ha descartado... ...el uso hotelero que se le quiso dar en su momento?... ...completamente... ...hemos... ...de hecho... ...eh... ...hemos... ...estamos modificando... ...emasiado faraónica ¿no?... ...aparte faraónica... ...urbanísticamente tenía también sus conques... ...entonces... ...estamos trabajando en... ...en que eso sea un suelo para desarrollar viviendas... ...como he comentado antes ¿no?... ...que hace falta... ...en nuestro municipio... ...sin hemos aprobado la modificación de... ...puntual del PGO... ...y por otro lado como te he comentado... ...que no se venga abajo el edificio... ...que el edificio se mantenga para poco a poco... ...cuando haya recursos... ...irlo restaurando... ...irlo poniendo en valor... ...para usos culturales... ...usos lúdicos... ...infinidades... ...usos de por ejemplo también... ...incluso hasta hostelería se podría... ...plantear... ...en ese espacio... ...porque... ...es un lugar que invita a ellos... ...¿la lista eso cómo la lleva? Bien... ...estamos perfilando ya los últimos... ...los últimos flecos... ...con incorporaciones... ...y bien la verdad que... ...bastante... ...bastante... ...bastante bien... ...ya prácticamente... ...¿Tiene Pellegrini listo el once? Es decir... ...lo tenemos... ...lo tenemos... ...lo tenemos ya prácticamente... ...terminado... ...los típicos flecos de los puestos... ...digamos que en los partidos decimos honoríficos... ...¿no?... ...¿quién va a ir el trece?... ...que siempre para una figura... ...que sea del partido... ...que sea algo más... ...más reservado... ...hay algunos compañeros que siempre les gusta ir de reserva... ...pues ya están diciendo... ...yo voy de reserva ¿no?... ...pues voy yo... ...pero lo típico ¿no?... ...pero va a ir una lista muy buena... ...de gente lo más importante... ...que tiene ganas de trabajar por Borno... ...ganas de trabajar por su pueblo... ...por Borno y Coto de Borno... ...ganas de seguir sacándolo adelante... ...de seguir situándolo en el mapa... ...y bueno... ...en los próximos días vamos a empezar a conocer... ...las nuevas incorporaciones... ...¿mucha continuidad... ...mucha incorporación?... ...mita, mitad más o menos... ...va a ver de todo... ...hay gente que... ...que está cansada y dice... ...mira yo doy un paso al lado... ...y él lo hable y hay que... ...y es bueno y es lógico ¿no?... ...de hecho en dos legislaturas... ...había muchos casos de compañeros... ...que al final la política también... ...quema, cansa y hay que respetar a todo el mundo ¿no?... ...o te salen nuevas oportunidades laborales... ...nuevas oportunidades... ...en la vida... ...y sobre todo a nivel personal... ...lo que tenemos críos... ...hay veces que no lo vemos prácticamente ¿no?... ...sobre todo niños pequeños ¿no?... ...tú lo sabes también por tu trabajo ¿no?... ...y es complicado a nivel personal... ...y es normal que haya desgaste... ...y bueno la gente que va a venir pues... ...la incorporación es gente que... ...que llevan tiempo trabajando en colectivos... ...que llevan tiempo trabajando... ...en diferentes asociaciones... ...y que tienen muchísimas ganas de decir... ...y de aportar algo por tu pueblo... ...y de dar frescura. Muchísimas gracias por habernos acompañado... ...sabemos que las agendas nunca son fáciles... ...así que agradecemos ese huequecito alcalde. Muchísimas gracias a ustedes... ...y a seguir con el programa. Suerte para lo que viene. Gracias. Nos vamos a publicidad... ...y nos cambiamos de pueblo, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!